Hola, pues muy buenas a todos. Hoy vamos a empezar lo que sería un curso de programación en Cesar para Unity en específico, ¿vale? Y pues lo vamos a empezar desde el principio y vamos a ir viendo todo poco a poco, ¿vale? O sea que va a ser una serie seguramente larga y que tenga un montón de contenido para hacer en nuestros videojuegos favoritos. Ahí frase... cachí. Vale, para trabajar en Cesar lo que necesitaremos primero es un entorno de desarrollo, ¿vale? Unity trae por defecto lo que sería un monodevelop, ¿vale? Que lo tenemos por aquí, como podéis ver. Que sería para escribir todas nuestras líneas de código, ¿no? Como digo, ID es pues entorno de desarrollo donde escribimos nuestras líneas de código y conseguiríamos que nuestro videojuego haga lo que quiera, ¿no? En este caso. Monodevelop lo trae por defecto, pero el que me gusta a mí, por ejemplo, y que utilizo es Visual Studio, ¿vale? Os dejaré los enlaces para descargarlos aquí. Entonces yo lo que utilizo es el Visual Studio 2019, ¿vale? También podéis utilizar, si queréis, el Visual Studio Code, que es como el Visual Studio, ¿vale? Pero como más comprimido y más sencillito, por así decirlo, ¿vale? Entonces vosotros podéis agir el que queráis. Una vez que vosotros hayáis descargado e instalado el que queráis, por ejemplo, el Visual Studio... Como veis, yo lo tengo por aquí. Tengo el Visual Studio Community. Hay una cosa importante que tenéis que instalar, ¿vale? Que cuando lo instaléis os lo va a pedir. Entonces podéis meter como una especie de complementos, ¿vale? Y para lo que sería el tema de Unity necesitaréis instalar esta tarjetita, ¿vale? Es Game Development with Unity, ¿vale? Para que luego ciertas funcionalidades como completar ciertas líneas de código, etc. podamos tenerlas, ¿ok? Entonces, pues, importante eso. Vale, vamos a pasar a crear lo que sería nuestro primer script. Pero, como digo, tener en cuenta que tenéis que saber cuál queréis utilizar, ¿vale? En External Tools, aquí en Preferences, podéis elegir vuestro entorno de desarrollo, ¿vale? Ahora mismo tengo seleccionado el que sería el Visual Studio 2019, ¿vale? Entonces, si os habéis instalado alguno y no se os ha puesto, pues lo podéis buscar y ponerlo aquí. Importante. Vale, ahora sí que sí, pasamos a lo que sería crear nuestro primer script. Lo que solo hago yo siempre es, al meternos en un nuevo proyecto, sería crear una carpeta que se llame scripts. ¿Vale? Entonces vamos a crearla para lo que sería tenerlo todo mucho más organizado. Madre de Dios. Todo mucho más organizado. Vale. Dentro de esta carpeta scripts, vamos a hacer clic derecho, Create the script. ¿Vale? Y vamos a llamar lo que sería primer script. Sí, nombre súper sencillo. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es doble clip y abrirlo. Y vamos a ver con qué nos encontramos. Como veis, se me abre a mi Visual Studio, que a mí me encanta y me lo he puesto en negro porque a tope con el modo oscuro. Y tenemos varias cositas aquí, ¿vale? Tenemos esto de acá arriba, que son librerías, ¿vale? Que necesita un IPT para hacer las líneas de código y demás. ¿Vale? Sin más, no hace falta que lo entendáis del todo. Una clase que se guarda entre colchetes que se llaman como nuestro script, como lo hemos puesto. ¿Vale? Y luego aquí, pues dos métodos que tenemos. Un voidUpdate y un voidStart. ¿Vale? Y también esto de aquí. Que estos son comentarios. Vosotros podéis poner en cualquier momento en vuestro código. Pues, este código hace esto. ¿Vale? Se utiliza un montón para lo que sería el tema de, pues, organizar vuestro código y tener en cuenta, pues, qué hace cada cosa. ¿Vale? Esto no afectaría al código en sí. ¿Vale? Entonces podéis poner comentarios donde queráis. Y poner comentarios en todos lados, ¿eh? Para que no se os olvide que hace ciertas cosas. Se verán, miren muy, muy bien. ¿Vale? Pues, por ahora lo que vamos a hacer es simplemente borrar estos comentarios y el update. ¿Vale? Vamos a quedarnos con el Start. ¿Vale? El método Start. El método Start, que como podéis ver, está entre colchetes. Aquí dentro es donde escribiremos nuestras líneas de código. ¿Vale? El método Start se inicia al darle al Play a nuestro videojuego. ¿Vale? Si algún objeto dentro de nuestro mundo tiene este script, cuando nosotros le demos al Play, lo primero que va a hacer es comprobar que hay dentro de estas líneas de código y las ejecutará. ¿Vale? Vamos a hacer lo que se suele hacer, que es lo más sencillito de todo al principio, que es un debug.log, sacar por consola nuestro típico hola mundo. ¿Vale? Entonces, para ello, lo que tenéis que escribir aquí dentro de los corchetes, importante, es debug.log. Y ahora, pues, entre comillas, pues pondríamos nuestro hola mundo. Importante que cuando vosotros sacáis una línea de código, ¿vale? Tiene que terminar con lo que sería punto y coma. ¿Vale? Y os da error, no pasa nada porque en la consola saldrá. Podéis dar el doble clic y os traerá al error y ya comprobaréis, pues, mira, me ha faltado punto y coma. ¿Vale? Pues así de sencillo. Si nosotros ahora nos vamos a nuestro Unity y creamos un empty object aquí simplemente y le arrastramos a nuestro script, ¿vale? Aquí tenemos la consola. Si no tenéis la consola, lo que podéis hacer es en Window, General y Console o con Control-Sick-C, ¿vale? Entonces esto es con lo que vamos a... jugar. Vale. Tenemos la consola y tenemos en nuestro GameObject asignado nuestro primer script que dentro de nuestro Start tiene nuestro debug. Súper sencillo, para que saque por consola Hola Mundo. Y al momento que le demos al Play vais a poder comprobar que sale Hola Mundo. ¿Vale? Perfecto. Pues nuestra primera línea de código, chavales. Ya está. Ya está hecho. Vale. Vamos a pasar a lo que sería hablar de las variables. ¿Vale? Las variables sirven para lo que sería guardar información dentro de nuestro código para poder utilizar, pues, a lo largo de todo nuestro script. ¿Vale? Hay distintos tipos de variables. De hecho, hay unas cuantas. Aquí las tenemos. Son para guardar números enteros, ¿vale? Para guardar decimales, para guardar frases, caracteres o booleanas. Vamos a ir viendo uno a uno, ¿vale? Que son muy importantes. El integer, ¿vale? Guarda números enteros sin decimales, ¿vale? Como podéis ver aquí. Y guarda números enteros hasta este número en positivo y en negativo. ¿Vale? También puede ser número negativo en los integers. Como podéis ver aquí, tengo una cosa que se llama 4 bytes, ¿vale? Y esto es lo que ocupa dentro de lo que sería el programa, ¿vale? Por ejemplo, ocupa menos de lo que sería un long. Un long es lo mismo que un integer, pero ocupa 8 bytes, pero puede guardar números enteros con mucha más longitud, ¿vale? Si no vais a utilizar números tan largos, no hace falta que utilicéis un long, no utilicéis un integer y ya está. Y os ahorráis esa optimización, ¿vale? De que ocupa menos, ¿vale? Lo que sería crear una variable de tipo integer. Pasamos al float. En el float podemos guardar números con decimales, ¿vale? ¿Por qué tengo la f aquí? Porque si se la quitas, por ejemplo, da error, ¿vale? Tenéis que declarar al hacer un float que es float al final también, ¿vale? Simplemente la f esa significa eso. Pues como hemos visto, long es un integer, pero podemos guardar mucho. Más números, double es lo mismo, pero con decimales. Podemos guardar decimales mucho más grandes. Pasamos al string. El string, ¿vale? Que hemos llamado frase, ¿vale? Cuando ponemos aquí, después de nuestro tipo de variable entero, flotante, etc. Es como queremos llamar a nuestra variable, para luego utilizarla dentro de nuestro código, ¿vale? Podéis ponerle cualquier nombre. Esto le podéis poner RTTR, ¿vale? Y luego dentro de vuestro código, si queréis tener esta referencia, que guarda un valor uno, pues pondréis RTTR, ¿vale? CtrlZ, si queréis ir para atrás, ¿vale? También ayuda un montón. Y CtrlS, que no sé si lo he dicho, o file. Save. Para guardar, ¿vale? Nuestro archivo. String, como hemos dicho, guarda lo que sería una frase, guarda un texto. ¿Vale? Podemos guardar, entre comillas, lo que queramos. Carácter. Guardamos, pues un carácter. En este caso, guardado yo, por ejemplo, una A. ¿Ok? Y la última variable que vemos aquí, que es la booleana. Y la booleana se utiliza un montón en videojuegos, al igual que en integer y todo este tipo de variables, pero sobre todo la booleana, para guardar lo que sería, pues un tipo true o false. ¿Vale? Si es verdad o es mentira. Ok. Vale, pues ahora, con todas estas variables que hemos visto aquí, vamos a intentar sacar un hola mundo, pero con nuestra variable de tipo string. Entonces, es súper sencillo. Tenemos guardado ya dentro de nuestra frase hola mundo. Por tanto, aquí podríamos, en vez de poner hola mundo directamente, podríamos poner nuestra frase. ¿Vale? Y vamos a borrar, por ejemplo, todo lo demás. Simplemente vamos a trabajar con eso ahora mismo. Así que, aquí lo tenemos. Entonces, estamos haciendo una variable de tipo string que se llama frase. Y estamos guardando el texto hola mundo. Y lo que queremos sacar, pues, sería esa variable por un debug que mantiene, pues, ese hola mundo. Control-S, como digo, guardamos. Y vais a poder comprobar que, aquí en la consola, por ejemplo, vosotros podéis darle a clear para borrar lo que tengáis anteriormente. Tenéis un montón de cosas aquí, luego iremos explicándolas, ¿vale? Pero por ahora, que sepáis eso. Entonces, ahora, si le damos al play, vamos a poder comprobar que sale nuestro hola mundo. ¿Vale? Entonces, son varias maneras de, pues, sacar esa información. Como os digo, la guardáis en una variable de tipo string y sacáis el hola mundo. O directamente podéis poner aquí hola mundo. ¿Vale? Entonces, pues nada, pues eso va a ser por hoy. Espero que os haya gustado, que os suscribáis si queréis ver más vídeos. ¿Vale? Porque voy a hacer una serie muy larga sobre CSR para Unity. Y, sobre todo, por si queréis saber cómo crear videojuegos y demás, pues, este creo que es vuestro canal. Vamos a ver operaciones con variables. Y, antes de nada, lo que vamos a hacer es quitar, lo que tenemos por aquí en medio. Y vamos a crear dos variables. De tipo integer. Una, que va a ser a, con un valor de 1. Y otra, que va a ser b, con un valor de 3. Hay una cosa que está muy guay, que se puede hacer. Y es, a la hora de declarar dos variables, por ejemplo, de tipo integer, float, etc. Podemos declararlas en la misma línea. Y yo, por ejemplo, pongo aquí b igual 3. Estoy declarando la b, pero en esta misma línea. Por tanto, podríamos ahorrarnos esto. Y ya lo tendríamos. Vamos a crear también, lo que sería una variable resultado, de tipo integer. Donde meter nuestros valores. Ponerle valor 0. Okiloki. Vale. O vamos a pasar a lo que sería hacer las operaciones. Por ejemplo, ¿qué operaciones podríamos hacer? Podríamos hacer la operación más simple de todas. Que es resultado, es igual a a más b. Igual. Que si no, no, esto no funciona. Ok. Pues, a la hora de sacar nuestro debug.log, sacamos nuestro resultado. Deberíamos sacar la operación de a más b. Vamos a comprobarlo. Compila. Sería el script. Le damos al play. Y vamos a ver que nuestro resultado, en este caso, es 4. Podemos hacer una cosa muy interesante dentro de los debug, que es sacar como un texto para saber exactamente qué es lo que estamos sacando. Podríamos poner, por ejemplo, el resultado es dos puntos. Y para sacar la variable, deberíamos añadirle un más aquí. ¿Vale? Entonces, en este caso, si nosotros compilamos, guardamos y le damos al play, vamos a poder comprobar que ahora sacamos un texto y después la variable. Esto viene muy bien para la hora de saber qué variable estamos sacando por consola, etc. También, si ponemos esto a la derecha, hay que ponerle el más a la derecha a la variable. Hay que tenerlo en cuenta. Ok. ¿Qué operaciones podemos hacer con nuestras variables? Pues, muchas. Tenemos lo que sería la suma, la resta, dividir. Aquí las tenemos. ¿Vale? Sumar, restar, multiplicar, ¿vale? Con lo que sería el asterisco, dividir, lo que sería este simbolito, y el módulo, que es el resto de la división entera. Esto, el módulo, que a lo mejor queda un poco difuso aquí ahora mismo, es lo que sobra al restar un valor, o sea, al dividir un valor sobre el otro, ¿vale? Esto se utiliza un montón para saber si un número es múltiplo de otro. Entonces, si, por ejemplo, nosotros tuviésemos el valor 10 en a y el valor 2 en el b, al hacer el módulo, el resto sería cero, porque dividir 10 entre 2, pues el resto sería cero, ¿vale? Ahora haremos lo que sería un ejercicio para que os lo enseñe mejor. También podemos hacer lo que sería sumar 1 de esta manera a las variables o restar. Ok, vamos a hacer ahora lo que sería el módulo, ¿vale? Os voy a enseñar cómo funciona lo del módulo. Ya digo, se utiliza un montón en lo que sería ejercicios de programación para saber si un número es múltiplo de otro, etc. Entonces, vamos a decirle que en este caso nuestro resultado de a y el módulo de b, vamos a sacarlo. Vamos a cambiar el valor de a a 10 y el valor de b, como he dicho, a 2. ¿Vale? Esta operación, vamos a comprobar que nos da cero, ¿vale? Y, si nosotros, por ejemplo, ponemos el valor 11 aquí, a la hora de dividir 11 entre 2 no da un valor entero, ¿vale? Da decimales. Entonces, control S, ponemos aquí, le damos al play y podemos comprobar que el valor nuevo es 1. Espero que haya quedado claro esto. Vamos a pasar a lo que sería, por ejemplo, la división. A la hora de dividir, hay que tener en cuenta de que ahora mismo tenemos dos integers y el resultado también es integer. Por tanto, si una división da decimales, no podemos sacar ese valor. Vais a poder comprobar que... Ya voy a poner valores más sencillos, ¿eh? 1 y 3. Y vamos a poder comprobar que el resultado, la división de 1 entre 3 es 0,33, ¿vale? Periódico. Si le damos al play ahora vais a poder ver que nuestro valor es 0. ¿Por qué es 0 el valor? Porque estamos dividiendo el de integers, ¿vale? Si nosotros cambiamos el resultado, lo que sería un float, ¿vale? En el momento que hagamos otra vez esta operación, vamos a poder comprobar que nos va a sacar otra vez 0. Pero, ¿por qué? Porque al menos otra variable nuestra tiene que ser de tipo float. Vamos a hacer, en este caso, las dos de tipo float. Y ahora vamos a poder comprobar que el resultado ya nos va a dar el correcto, que es 0,3 periódico. Ahí lo tenemos. Entonces, a la hora de hacer operaciones con lo que serían números, etc., y que nos dé decimales, hay que tener en cuenta eso. Que nos podría dar un valor decimal y que si lo tenemos en integers, pues nos podría dar error. Entonces hay que tener en cuenta eso. Vamos a pasar a lo que sería otro tipo de operaciones que podemos hacer, que sería guardar a es igual a a más b. ¿Vale? Podríamos hacer esta operación muy simple, que sería meter en nuestra variable a la suma de a más b, que en este caso sería 4. Y entonces, de repente, nuestra a se convertiría en un 4. Esto se puede hacer de manera más sencilla, ¿vale? Que sería a más igual a b. Sería esta misma operación, pero simplificada, ¿vale? Simplemente poniéndole ese max más delante. Lo mismo podríamos hacer con lo que sería la resta. a menos igual a b. ¿Ok? ¿Vale? Pues es otra cosa interesante. Vamos a ver ahora el orden de ejecución dentro de nuestra stat. Y para ello, vamos a poner que nuestro resultado, al igual que al principio, es a más b. Entonces, pues sencillo. En este caso, a más b, 4, lo sacaremos por consola. Pero, ¿qué pasa si yo después hago resultado? Ahora es a menos b. Y queremos sacar por consola, pues el resultado después. Pues vamos a poder comprobar que desde un primer momento el resultado va a ser 4 y después, pues va a ser otro valor. Ahora darle a guardar, le damos al play. Y como podemos comprobar, en el primer momento es 4 y después es menos 2. La variable resultado ha cambiado. ¿Vale? Entonces, tener en cuenta esto, que el orden de ejecución es muy importante. Si yo, por ejemplo, ahora pongo resultado, que hemos visto, más, más, esto le añadiría uno más. Vamos a poner control C, control V, y vamos a poner que el resultado después de sumar 1 es nuestro nuevo resultado. Y como podemos comprobar, al darle al play, nuestro valor primero es 4, luego menos 2, y luego es menos 1. Pues, habéis podido ver que el valor lo hemos ido cambiando dentro de nuestro star. Va desde el principio hasta el final. También, estas operaciones, en vez de hacerlas antes de sacarlas por el debug, podríamos hacerlas en nuestro propio debug. ¿Vale? Por ejemplo, puedo coger esto, control X, control V, y entonces me sacará, si yo pongo entre paréntesis, esta operación, me la sacará directamente desde aquí dentro. ¿Vale? Control S, y vamos a poder comprobar que yo le doy al play. Sale exactamente lo mismo. Entonces, tener en cuenta que también se puede hacer de esta manera. Entonces, nada, este termino ya por aquí, espero que os haya gustado. Cualquier duda que tengáis, me la podéis comentar. Y también comentaros que hay muchas más operaciones que se pueden hacer dentro de SAR y de Unity. Es con una librería que se llama Math. Y podríamos hacer raíz cuadrada, sacar valor absoluto de un número, redondear a, si tenemos un valor muy grande, redondear. Podemos hacer un montón de operaciones mucho más complejas, ¿vale? Que ya vienen programadas dentro de lo que sería Unity. Pero bueno, como son ya más complejas, pues las veremos en vídeos futuros. Vamos a ver lo que sería la condición IF STATEMENT. Y, antes de nada, lo que quiero comentar es que los scripts, ¿no? Y lo que viene siendo la programación a la hora de ejecutarse lleva a lo que sería un flujo, ¿no? En el caso del STAR, haría primero las operaciones que tengamos arriba e iría pasando línea por línea ejecutando cada una de ellas. En el caso de que tuviésemos un update, por ejemplo, vengo por aquí, esta acción se haría cada frame, ¿vale? Cada frame volvería a empezar desde el principio, ¿vale? Haría todo lo que tengamos aquí dentro y volvería a empezar, ¿vale? Continuamente. Entonces, también es importante el orden de ejecución dependiendo de en qué posición se encuentren las líneas de código que hayamos escrito. Con el IF STATEMENT lo que podemos hacer es modificar esto, ¿vale? Y si, por ejemplo, en el update seguimos la línea de ejecución normal, pero nos encontramos un IF y de repente entramos en una condición, pues entraríamos dentro de ese flujo de la condición y a lo mejor nos podría llevar a otro lugar, ¿vale? Entonces podríamos hacer que el código fuese por otra parte, ¿vale? En vez de hacer siempre lo mismo. Entonces eso es lo que se llama la condición IF. Pero antes de nada tenemos que ver lo que son los operadores relacionales, ¿vale? Los operadores relacionales, que los tengo aquí, ¿vale? Los he escrito. Son los símbolos, por ejemplo, el menor, ¿vale? Para diferenciar una variable si es menor que otra. Si una variable es mayor que otra. Si dos variables son iguales. O, por ejemplo, si son distintas. También podríamos hacer lo mismo, pero con lo que sería menor o igual. O mayor o igual, ¿ok? Y luego también tenemos que tener en cuenta lo que son los operadores lógicos, ¿vale? Que son el AN, O y el de negación, ¿vale? Entonces a la hora de nosotros hacer un IF, preguntar si se cumple una condición, tendremos que tener en cuenta si algo es mayor que otra cosa, si son iguales, si son distintos. Y o si se cumplen varias condiciones, si se cumple una de las condiciones o si no se cumple, ¿vale? Entonces, vamos a poner unos ejemplos, ¿vale? Y para ello lo que voy a crear es una variable de tipo íntegra que se va a llamar vida, ¿vale? Y vamos a ponernos un valor 3, por ejemplo. Voy a borrar también el update, no nos hace falta, que era para explicar simplemente lo de antes. Y ahora en el start vamos a poner el IF, ¿vale? El IF se pone IF y luego Visual Studio tiene una cosa muy guay, que es que si haces doble tab, ¿vale? Si pulsas tú al tabulador dos veces, te pone la estructura de nuestro IF, ¿ok? Como veis, pone IF TRUE, si TRUE, que siempre va a ser TRUE, entraríamos aquí dentro. Y ya el orden de ejecución, pues entraría por aquí, ¿vale? Las líneas de código ahora que escribamos las tendremos que escribir, pues aquí dentro de la condición, lo que queramos hacer. Y aquí la condición que queramos tener, ¿vale? Imaginar que queremos preguntar si nuestra vida es mayor que cero, ¿vale? Si nuestra vida es mayor que cero, por ejemplo, en un videojuego podríamos decir que estoy vivo. ¿No? Perfecto. También podríamos preguntar si nuestra vida es menor que cero, pues justamente lo contrario. Pro C, pro V, estoy muerto. ¿Vale? En este caso, tenemos que la vida es 3 y ya tenemos dos condiciones con los de bugs. Vamos a comprobar ahora dentro de nuestro editor de Unity. Está compilando. Ahora le damos al clear y vamos a darle al play. Y como vamos a poder comprobar, a darle al play, al tener vida 3, estoy vivo. ¿Ok? Si cambiamos el valor, por ejemplo, a cero, ¿vale? No voy a seguir estando vivo. ¿Por qué? Porque aquí estamos preguntando si es menor que cero. Atentos a esto, hay que poner igual, menor o igual a cero, ¿vale? Entonces en este caso, sí que estaría muerto. Vamos al play. Estoy muerto. ¿Vale? Entonces, a la hora de hacer esas condiciones y preguntar por esas condiciones, tener en cuenta, pues, todo este tipo de cosillas. Vamos a poner ahora otro ejemplo. Vamos a borrar lo que tenemos por aquí. ¿Vale? Y la variable ahora la vamos a llamar edad. ¿Vale? Voy a poner 23, por ejemplo. 23 años. Ahora, vamos a hacer unas condiciones. Si nuestra edad es mayor o igual a 18, en España al menos, eres mayor de edad. Entonces, podríamos decir que si nuestra edad es mayor o igual a 18, somos mayor de edad. Ahora viene otra cosa que podemos utilizar dentro de lo que sería la estructura del if. ¿Vale? Los if los podemos encadenar uno detrás de otro, como hemos visto anteriormente. Y podemos encadenar lo que sería un si no si, que es el else if. ¿Vale? Si nuestra edad es mayor que 18 o igual, si no si nuestra edad es menor que 18, seríamos menores de edad. Y vamos a utilizar lo que sería ahora un operador lógico, por ejemplo. Y vamos a ponerle y que nuestra edad es mayor a 10. En este caso, seríamos menores de edad y podríamos decir que seríamos, pues, adolescente, por ejemplo. ¿Vale? Y luego podemos poner otro else if, si no si, nuestra edad en este caso ahora es menor que 18. A 10, podríamos decir que ahora somos, pues, simplemente un niño o una niña, por ejemplo. A ver que escriba bien. Bueno. La niña, la ñ tú. ¿Vale? Podríamos decir que seríamos, pues, un niño o una niña cuando nuestra edad fuese menor de 10. ¿Vale? En este caso, como vemos, al ser 23, pues, seríamos mayores de edad, pero ya seríamos, por así decirlo, a lo mejor adultos, ¿no? En el caso de que tuviésemos menos de 18, pero seamos mayores de 10, pues, seríamos menores de edad, pero adolescentes. Y en el caso de que tengamos menos de 10 años, pues, seremos un niño o una niña. ¿Vale? Lo bueno de esto es que podemos encadenarlo todo, ¿vale? Como podéis ver, puedo poner un if, luego un else if, otro else if, etc. Y entonces haría una comprobación de todo esto. No pasaría por todo. El caso es que aquí en lo último no tenemos por qué comprobar. O sea, yo no tengo por qué comprobar otra vez el else if edad de menos de 10. Porque ya podríamos saber que entonces seríamos un niño directamente, ¿vale? Entonces, si nosotros ponemos, por ejemplo, aquí, vamos a poner 9, ¿vale? Vamos a poder comprobar que nos va a salir que somos, pues, un niño o una niña. Ok. ¿Vale? Vamos a poner otro ejemplo más, que quede clarinete. Vamos a cambiar, y lo que vamos a poner ahora, como si fuese un videojuego, vamos a poner int level, ¿vale? Imaginaros que tenemos un nivel, ¿vale? Y que, por ejemplo, vamos a crear una variable de tipo bool, ¿vale? Que se va a llamar llave. Y, como sabéis, la variable de tipo bool puede ser true o false. Vamos a especificar si tenemos una llave o no para nuestro videojuego. Imaginaros que queremos ir a una dungeon, por ejemplo. Y si tenemos mayor de nivel 20, o tenemos la llave, podemos entrar a la dungeon. Con que tengamos una de las dos, nos valdría, ¿vale? Entonces podríamos preguntar, if nuestro level es mayor o igual a 20, o, pone, con estas dos barritas, tenemos la llave, debug, download, podemos entrar en la dungeon. ¿Vale? Entonces, pues esto es lo que podríamos hacer, ¿vale? Para lo que sería el operador lógico o. ¿Ok? Pues entonces aquí ya habríamos terminado lo que sería de explicar nuestro if condition. Vosotros en vuestra casa ir haciendo pruebecillas, ¿vale? Sobre todo utilizando lo que serían todos estos operadores relacionales y los operadores lógicos. Porque esto es una cosa que se utiliza un montonazo en videojuegos. Y hoy lo que vamos a ver es, al igual que el otro día, otra sentencia de control condicional. El otro día vimos lo que sería un ilf y el else. Hoy vamos a ver un switch. Y posteriormente vamos a pasar a lo que sería, pues ver sentencias de control iterativo, o más comúnmente llamados bucles. Entonces, antes de nada, vamos a crear una condición. Vamos a poner un integer, que se llama más condición. Y voy a ponerle un valor de 1. Por tanto, un switch vamos a utilizar. Lo coloco por aquí, rápidamente. ¿Qué hace el switch? El switch pilla lo que sería una condición, que en este caso nuestro integer que tiene un valor de 1, y comprobará los diferentes casos que le hemos puesto. Tenemos caso 1, caso 2, caso 3 y un default. Imaginemos que estos son ataques, ¿vale? Ataques de un juego de RPG. ¿Puedo escribir ataques bien? Ataques de un juego de RPG, de un juego de Pokémon, en el que tenemos diferentes botones para ataque básico, ataque mágico, ataque fuerte, etc. Y nosotros elegimos, por ejemplo, el ataque básico. Dentro de nuestra condición podríamos poner un valor de 1. Y en el switch podríamos mirar la condición y sabemos que en el caso de que sea 1, sacaremos un ataque básico. Por tanto, el switch hace eso. Tiene, pilla lo que sería una condición y comprueba los diferentes casos a ver si los contiene. En el caso de que no, si yo por ejemplo tuviese un 4, que no está ahora mismo puesto como ninguno de los casos, tiraría lo que sería el default y en este caso no haríamos nada. Vamos a ponerle un valor de 1, control S, y vamos a comprobar que si yo le doy al play, me va a sacar lo que sería ese ataque básico. Aquí lo tenemos, ataque básico. Bien. En el caso de que sea un 2, vamos a sacar el ataque fuerte. Control S, comprobamos, ataque fuerte. Bien. Atentos aquí, ¿por qué tengo un break? Pues en el caso de los switch es importante utilizar un break para sanirnos ya de lo que sería esta sentencia de control condicional. Nosotros ya hemos comprobado nuestra condición, hemos entrado dentro de nuestra línea de código, hemos hecho las acciones que tendríamos que hacer, yo puedo poner aquí todas las acciones, otro debug, doglog, decimos hola por ejemplo, en el caso de que hagamos un ataque básico también podemos decir hola, aquí hacéis todas las líneas de código que queramos hacer, pues nuestro personaje, nuestro Pokémon, etc. ¿Vale? Poniendo un ejemplo así, basiquito. Y después, pues tenemos que salirnos con lo que sería la palabra break. Vale, vamos a ver también, pues lo que sería nuestra default. Aquí tenemos un default, que no hace nada, pues también necesita un break. Y como he dicho, se utiliza en el caso de que ninguna de las condiciones se cumpla. Perfecto. Vamos a pasar ahora a lo que sería, pues, las sentencias de control iterativo. Las sentencias de control iterativo, más comúnmente llamadas, bucles, se utilizan un montón en videojuegos, al igual que los switch, los ifitos, todo es un conjunto, se utiliza en conjunto. Y, hay que tener cuidado con los bucles, porque, puede petar el programa. O sea, tú si haces un bucle infinito, Unity te peta, y no te deja, vamos, ni, ni, ni tocarle a ningún lado. Por tanto, hay que tener en cuenta, muy importante, que los bucles tienen que tener lo que sería un bucle de vida, un ciclo de vida, ¿vale? Un bucle de vida, sí. Un ciclo de vida, por tanto, tiene que haber una condición que nos saque de ese bucle. Vamos a verlo. Bull, condición, poner valor true, vamos a ver lo que sería un while. El while, que significa, mientras, mientras, una condición se cumpla, el bucle va a seguir ahí a su rollo, va a ser infinito. Por tanto, en este caso, vamos a meterle nuestra condición, y vamos a sacar por pantalla, un debug log, que diga, hola. Cuidado aquí, esto no lo deis play, porque esto es un bucle infinito. Dos peta el programa. Aquí lo tenemos. Pull condición igual a true. Mientras, sea verdad, haremos esto. ¿Ok? Por tanto, en este caso, en el momento que sea true, y no cambiemos, en ningún momento, a false, este bucle es infinito. Y esto va a hacer que el programa pete. O sea, básicamente. Yo lo voy a enseñar, como peta, pero vosotros no lo hagáis, porque, es que no te deja ni quitarlo de la barra de tareas. Tienes que irte al administrador de tareas, y quitarlo desde ahí. O sea, peta de manera basta. Le doy al play, y como podéis comprobar, o sea, no puedo darle ni al play, ni nada, el programa acaba de dejar de funcionar. Así que voy a reiniciarlo, y ya la volvemos. Vale, ya ha reiniciado Unity, volvemos aquí dentro. Ok, no queremos que pase esto. Queremos que nuestra condición, pues en algún momento, sea false. Por ejemplo, para hacerlo solo una vez, podemos ponerle aquí, que después de sacarlo por consola una vez, pues nuestra condición ya sea false, y ya no sea infinito. Entonces, si le damos al play, vamos a poder ver, que exactamente todo correcto, y puedo darle otra vez al play, el programa no ha petado, ha funcionado. Bien. Imaginar que, yo por ejemplo, cambio esto, pongo un int, integer, condición, al igual que antes, y le pongo un valor de 1. En este caso, nuestra condición, vamos a decirle que es, cuanto sea menor de 5. Esto pues nos sobra ahora. En este caso, sigue siendo un bucle infinito. En ningún momento estamos aumentando el valor de 1, por tanto siempre es menor de 5, por tanto, bucle infinito, por tanto, peta programa. En este caso, por ejemplo, podríamos hacer, pues, un condición, más más, que esto lo que añade, pues como hemos visto en anteriores casos, es, un 1, cada vez le suma 1. Control S, vamos a ver qué tal va esto. Le damos al play, tenemos un bucle, y nos saca, 4 veces por consola, hola, funciona guay. Correcto. Bien, pues esto es otra manera, pues, de utilizar lo que sería un while. Como digo, mucho cuidado con los bucles infinitos, que, no queremos que ocurran. Vamos a pasar ahora, a lo que sería ver el do while. El do while, es muy parecido al while, lo que pasa, es que nos aseguramos siempre, de entrar una vez dentro del bucle. Porque la condición se pregunta después. ¿A qué me estoy refiriendo? El do, una cosa interesante también, voy a explicar. Si yo pongo do, y hago doble tabulación, dentro de Visual Studio y mi teclado, me completa la estructura. Esto también pasa con lo que sería, por ejemplo, un ilf, else, etc. Podéis poner, desde un principio, if, doble tabulación, y ya Unity, o Visual Studio, os completa lo que sería esa estructura, para, pues, hacer código de manera más rápida. Vale. El do, while, ¿qué hace? Pues entra, aunque sea una vez, en este caso vamos a poner hola, y luego ya preguntará por una condición, en este caso true, cuidado aquí. Entonces, eso, el do while, es distinto que el while, porque la condición se pregunta después, y nos aseguramos siempre, pues, de entrar, aunque sea, solo una vez. Hoy vamos a ver, el bucle for, y también lo que sería, un array, que funciona muy bien, entre ellos dos. Así que, primero, vamos a pasar a lo que sería, el bucle for, y lo que hace, es permitir realizar un número determinado, de repeticiones. Para crear, lo que sería, el bucle for, tenemos que escribir for, y ahora, en esta ocasión, si tenéis Visual Studio, y los Unity Tools, pues, si hacéis doble de tabulación, os haría, la estructura entera. ¿Vale? Pero vamos a ir creándola, pasito a pasito. Entre paréntesis, lo que se hace en el bucle for, es declarar lo que sería, un integer, normalmente, llamado i, que establecemos a cero, punto y coma, la condición que se tiene que cumplir, para que el buque continúe, que en este caso, vamos a poner que sea, i menor que 10, y la actualización, de nuestro bucle, que va a ser, i más más. Que lo que hace, como sabemos, es añadir, uno, cada vez. Añadimos lo que serían las llaves, y ya tendríamos nuestra estructura for. Por tanto, ¿qué es lo que hemos conseguido aquí? Crear lo que sería un integer, ¿vale? Que hemos establecido a cero, y el bucle se va a realizar, mientras nuestra i sea menor de 10. Y cuando terminemos cada bucle, cada interacción, pues sumaremos uno, por tanto, no hacemos un bucle infinito, y no peta el programa. Que eso, está guay. Por tanto, vamos a hacer una comprobación, vamos a poner un debug.log, y vamos a poner la i. Y vamos a ver, por consola, control s, que nos saldría, en esta ocasión. Pues, como podéis ver, nos saldrían todos los números, desde cero hasta el nueve, el diez no incluido, porque en este caso, pues no lo hemos incluido. Si nosotros, en este caso, ponemos igual, pues ya nos saldría, desde el cero al diez. Por tanto, el bucle for, podemos hacerlo de esta manera, o también podríamos, hacerlo a la inversa. Por ejemplo, si establecemos, que nuestra i sea diez, mientras, que nuestra i sea mayor, de cero, y en vez de sumarle, pues, podríamos restarle un valor. Y ahora vamos a hacer, igual, para que también nos salga, lo que sería el cero. ¿Vale? Podríamos hacer un bucle, pues, de una manera, más intuitiva, ¿no? Como sería sumando, valores a nuestra i inicial, o restando. Con lo que tenemos ahora, lo hacemos al revés, y vamos a comprobar. Vamos a darle a clear, para que nos quede, todo esto, limpio. Y ya podemos ver, que lo hemos hecho, pero al revés. Vamos del diez, hasta el cero incluido. Porque en este caso, pues, lo hemos incluido. ¿Qué se pueden hacer cosas, también interesantes? Pues, por ejemplo, si yo pongo, un menos igual dos, en esta ocasión, pues, nos saldrían lo que serían los múltiplos. Saldrían, ahora mismo, sería el diez, el ocho, el seis, cuatro, y el dos. Como podéis ver. Entonces, como digo, un for, se utiliza un montón de videojuegos, ayuda un montón a lo que sería recorrer matrices, arrays, etcétera, que ahora veremos, un array, y también, pues, podemos juntarlo con otras estructuras. Podríamos intentar juntarlo con un if, podríamos poner incluso otro for, como digo, para hacer lo que sería recorrer matrices, arrays, etcétera. Por tanto, esta estructura, hay que sabérsela, de peaba. Pasamos a lo que serían los arrays. A la hora de declarar un array, voy a poner esta imagen visual, ¿vale? Imaginar que tenemos un cajón, pero en ese cajón solo podemos meter un tipo específico de objetos. Pues a la hora de crear un array, se hace. Elegimos la variable de qué tipo la queremos, en este caso, integer, metemos los corchetes, creo que se llama así, y entonces ahora, al igual que siempre, le pondríamos un nombre, a nuestra variable le voy a llamar array. Ahora, con diferencia de que no hemos creado solo una variable, sino que hemos creado como un cajón, donde podemos guardar todo este tipo de variables. Si queremos declararlas directamente, hacemos un igual, utilizamos las llaves, y podríamos poner valores aquí, dos, coma, ¿vale? Tenemos que utilizar la coma para separar los valores. Dos, cinco, siete, cero, y, muy importante, punto y coma al final. En este caso, hemos creado un array de tipo integer, con cuatro valores distintos. Entonces, podemos guardar mucha información dentro de lo que serían los arrays. Tener en cuenta que los arrays, dentro de lo que es la programación, yo sé que en Cesar se hace así, en otros, a lo mejor es de un estilo un poco distinto, el index, o lo que sería el índice de nuestro array a la hora de llamarlo. Yo, por ejemplo, si quiero llamar a este número, lo que tendría que hacer es, para saber qué posición está ese número, sabría que está en esta posición, porque los arrays empiezan por el index cero. Por tanto, el número dos estaría dentro, que sería la posición cero, el cinco en la uno, el siete en la dos, y el cero, este en la tres. ¿Vale? Eso que quede bastante claro, porque luego a la hora de programar, es muy importante saberlo. Por tanto, vamos a hacerlo, vamos a recorrer este array. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues con el bucle for que tenemos aquí. Vamos a ponerle aquí un cero, y vamos a ponerlo como lo teníamos al principio. Que sea menor de algo, y vamos a sumarle un número. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener nuestro número i, dentro de nuestro bucle, interactuando, siempre que sea menor que nuestro array. Pero, ¿cómo sabemos la longitud de nuestro array? Pues Unity trae un método que podemos poner el nombre de la variable punto length, y ya nos daría lo que sería la longitud de este array, por tanto, el bucle no iría más allá de lo que sería la longitud de este array. Por tanto, ahora, en vez de hacer el debug de nuestra i, vamos a hacer el debug de nuestro array. Ponemos array, y, dentro de aquí, le metiéramos el valor de la i, porque en el primer caso sería cero, en el siguiente sería uno, hasta que llegásemos a lo que sería cero, uno, dos, tres, hasta la posición tres. Control-S, vamos a darle a clear aquí, y vamos a poder comprobar, le damos al play, tenemos dos, cinco, siete, cero. Tenemos los valores que hemos establecido aquí. Hay otra manera de crear lo que sería un array, por ejemplo, si yo hago un float, ¿vale? Puede ser de tipo float, puede ser de tipo string, ahora lo veremos también. Vamos a poner aquí que se llame array float. Pero, no sabemos cuántos valores, por ejemplo, vamos a tener desde un principio. Pues lo que podemos hacer es inicializarlo con una longitud específica, por ejemplo, con una longitud de cinco. Es otra manera de crear un array. Y posteriormente, yo dentro del star, por ejemplo, pues podría decirle que mi valor en la posición cero pues sea dos con cinco f, por ejemplo. Es otra manera, pues, de crear un array y de establecer sus valores, pues, de otra manera. Como digo, también podemos hacer un string. Podemos llamarlo array string y directamente, pues, meterle valores. Y como es un string, pues tenemos que tener en cuenta que tenemos que meterle lo que serían los paréntesis y las comillas. Bueno, las llaves y las comillas aquí dentro. Aquí ahora hemos creado un array de longitud dos, pero que va de cero a uno. Si yo, por ejemplo, mirar aquí, yo he creado lo que sería un array de longitud cinco, ¿no? Pone aquí. Pero esto engaña. Esto engaña por lo que he dicho de que empezamos por el index cero. Si yo, por ejemplo, quiero meter un valor en lo que sería esa quinta posición, no puedo. Me va a dar error porque no está especificado que sea tan largo el array. Porque empieza desde cero. Como podéis ver, si yo hago control s, ahora cuando le dé a unity al play me va a dar error esa posición en el número cinco. Le he dado al pause play. Como veis, me sale un index out of range. Es como que el array, pues, no tenemos esa posición. Tenemos la cero, una, dos, tres y cuatro, aunque lo hayamos creado de cinco. Pero también hay que tenerlo en cuenta. Hoy vamos a ver las listas y el for each y para qué sirve cada una. Las listas es similar a lo que sería un array, o sea, es una colección de datos de un tipo específico, pero podemos crearlas de un tamaño indefinido. O sea, no tenemos por qué tener un valor ya establecido dentro de lo que sería nuestra lista. Podemos crear la vacía y posteriormente añadirle o quitarle elementos. Para declarar una lista ponemos list y luego entre corchetes especificamos el tipo que va a ser el tipo integer, el nombre de lo que sería la lista, que va a llamarlo números enteros y para inicializarla ponemos new list y pues con el tipo de integer, que en este caso va a ser nuestra lista. Ya habríamos quedado una lista, como veis, no le hemos introducido ningún valor, ya tenemos una lista que se llama números enteros y ya posteriormente añadiremos o quitaremos valores dependiendo de si queremos hacer una cosa o la otra. Como digo, esto podemos hacerlo también con lo que sería float, entonces podríamos llamar esto números flotantes, un poco rimbombante, y pues también poniendo aquí float. Entonces habremos creado una lista de números float, pero también podemos hacerlo de lo que sería pues un string. Podríamos hacer aquí string, llamar a esto en vez de números flotantes nombres, a ver, nombres, y aquí pues ponemos otra vez string. ¿Vale? Entonces las listas, como digo, al igual que los arrays lo podemos hacer de diferentes tipos. ¿Cómo añadimos ahora a lo que serían elementos a nuestra lista? Pues pondremos el nombre de nuestra lista, números enteros, punto add. Y entonces en ese caso ya añadiremos un valor, por ejemplo, uno, que pondrá desde el index cero, desde lo que sería el principio de la lista, y según vayamos añadiendo más números, en este caso porque somos íntegres, pues seguirá añadiendo la lista. Como veis, hemos añadido primero el valor uno, luego el valor dos, y luego el valor tres. Si yo hago un debug, das log, para mostrar por pantalla, para mostrar por pantalla, uy, que me hago, cuántos números tenemos dentro, pues puedo decirle números enteros.count y nos dirá cuántos valores tenemos introducido. Posteriormente, con el método forEach, podremos recorrer esta lista entera para comprobar cuántos valores tenemos. Voy a quitar esto, que estos son de pruebas anteriores. Le damos al play y podemos comprobar que nos sale que tenemos tres valores introducidos. Perfecto. Todo correcto. ¿Qué pasa si nosotros queremos añadir lo que sería un número en un lugar específico? Pues podemos hacerlo con lo que sería el insert. El insert, yo pongo el valor, pongo insert, y aquí es donde especifico la posición, por ejemplo, en la posición cero quiero poner el valor cinco. Y con esta manera, pues podremos introducir en un index específico un valor específico. Luego, para borrar, pues para borrar podemos hacer números enteros dot remove y decirle un valor. Por ejemplo, quiero borrar el número tres. Y él buscará dentro de la lista, cuando encuentre el valor tres, lo quitará. O, al igual que nosotros podemos insertar un valor específico en una posición específica, yo puedo decirle números enteros dot remove at y le puedo especificar que me quite el valor que haya en la posición cero. Entonces, con las listas, pues podemos hacer un montonazo de cosas. Pero, ¿cómo vemos qué valores tenemos introducidos en cada index? Pues con eso lo vamos a ver con el for each. También podríamos hacerlo con un bucle for, seguramente, pero vamos a explicar lo que sería el for each. El for each, que tiene esta estructura, ¿vale? pilla lo que sería un valor, ¿vale? Lo que sería un tipo de de variable, integer, float, string, etcétera, y va a ir recorriendo la lista entera sacando cada uno de los valores que tengamos introducidos. ¿Cómo podemos hacerlo para mirar este caso en específico? Pues podemos decirle que el tipo de variable es un integer, que quiero sacar el número que hay dentro de nuestra lista números enteros. Y con esto, y poniendo un debug, das log, número, pues nos va a sacar lo que tenemos dentro de esta lista. Voy a comentar esto ahora mismo, que no quiero que quite nada, bueno, voy a quitarlo de hecho, y voy a dejar simplemente que hemos añadido tres números y luego hemos insertado en la index 0, pues el número 5. Voy a quitar esto, el count, no nos hace falta, y vamos a ver cómo recorrer pues esta lista. Vamos aquí al inspector, voy a borrar esto y le doy al play. Como podéis comprobar, hemos introducido tres valores al principio y luego en el link text 0 pues hemos metido el número 5. Como veis aquí, todo sale perfecto. Ok, pues para ver nuestra lista de números enteros viene muy bien. ¿Qué pasaría si nosotros, por ejemplo, queremos sacar de una frase, especificamos una frase y queremos sacar cada carácter? Pues vamos a verlo. Si yo pongo, por ejemplo, string, frase, yo pongo aquí, pues me gustan los videojuegos. Rapidito. Siempre me como la O de videojuegos. ¿Vale? ¿Cómo podríamos recorrer cada carácter de este string con el forEach? Porque forEach nos puede ayudar para esto. Pues podríamos decirle que en este caso queremos sacar un tipo de carácter, le llamamos aquí lo que sería carácter en nuestra frase. Y ahora lo mismo, copiamos esto pero en vez de poner número pues ponemos carácter. control S y si nos vamos a lo que sería otra vez Unity y le damos al play nos va a salir primero los números lo tenemos aquí y luego cada carácter pues separado. Como veis nos lo saca separado. También como lo tenemos aquí en la consola los mismos caracteres son la S la E etc. pues los junta y nos sale que tenemos tres de ese mismo tipo. ¿Vale? Pero esta es otra manera pues de lo que sería sacar pues caracteres de una pues de un string o de una lista etc. Vamos a crear ahora por ejemplo como en el anterior vídeo un array tipo integer que vamos a llamar números tal cual y vamos a meterle pues unos cuantos valores vamos a meterle por ejemplo el 3 el 5 el 1 el menos 5 ahí va aquí le he puesto puntos jamás sabéis eso 5 el menos 5 ahí vamos a recorrer como hicimos en vídeos anteriores recorriendo un array con el for pero vamos a hacerlo con el for each vamos a poner for each lo tenemos y vamos a decirle que nos saque valor integer cada número de nuestros números ahí lo tenemos y ahora pues lo mismo debut.log de hecho ya lo tenemos creado igual vamos a quitar los otros for each para que podamos comprobar esto control s y vamos a ver que tal damos al play y como veis me saca 3 4 5 y menos 5 por tanto el for each es similar a lo que sería un for pero nos puede venir mejor para ciertas cosas para por ejemplo hacer ciertas acciones en ciertos números por ejemplo que en cada uno de ellos pues hagamos una diferente acción y pues nada espero que haya quedado claro lo que es el tema de las listas y el for each sí que es algo más avanzado que de lo normal esto sí que se utiliza pero yo por ejemplo tampoco lo utilizo mucho a no ser que sea un proyecto más complicado pero viene bien saberlo y está dentro de integrado de lo que sería cesar por tanto es importante saberlo hoy vamos a ver métodos y funciones y es una cosa muy importante de conocer por tanto como sabemos cuando creamos un script desde un principio nos salen estos dos métodos el método start y el método update y Unity trae un montón de métodos que hacen diferentes funciones estos en específico el start lo que haría es cuando nosotros le demos al play en el videojuego es lo primero que se ejecutaría el update se ejecutaría cada frame pero también tenemos métodos como por ejemplo puede ser el fixed update que funciona igual que el update pero va mucho mejor para el tema de las físicas porque tiene como como que se calculan las físicas en un momento específico en un frame específico y entonces el fixed update es lo que hace también tenemos el late update que se ejecuta posteriormente de los dos updates entonces podríamos tener diferentes órdenes de ejecución y yo por ejemplo pues si hubiese un deobujulog aquí que dijese hola aquí que tal o hasta luego pues haría ese orden ya que aunque se ejecuten cada frame pues también tienen su propio orden de ejecución digamos que este va primero este va segundo y este va tercero ok también tenemos otros métodos que trae Unity que son onDisable ah importante que creo que no he dicho lo que es un método un método es un bloque de código que contiene pues una serie de instrucciones que nosotros pues le podemos especificar dentro el onDisable y también el onEnable que tiene Unity se ejecuta cuando ese objeto en específico se activa o se desactiva vamos a comprobarlo vamos a poner un debug.log que vamos a llamar onDisable vamos a copiar también este lo vamos a copiar para ponerle onEnable y ahora como podremos ver si nosotros nos vamos a Unity y como sabemos que lo tenemos asignado a este GameObject siempre lo hemos tenido asignado a este GameObject nunca hemos cambiado esto a ver si compila como veis tenemos primer script y si yo le doy al play vamos a poder ver que que se activa onEnable porque este objeto está activado si yo aquí lo desactivo como veis onDisable pues nos manda el mensaje y así pues continuamente veis pues son métodos que trae Unity que pues pueden ser muy útiles y ahora vamos a hacer unos ejemplos voy a borrar todo esto menos el start para que quede todo mucho más claro vamos a crear por ejemplo un public float y vamos a poner un valor a que vamos a establecer a 1 y b igual a 2 así facilito vale y en el start lo que vamos a hacer es llamar a un método que vamos a crear que se va a llamar sumar pero ahora mismo no lo tenemos creado ¿cómo creamos un método? pues al igual que el start podemos decirle pues private void void es importante porque resulta que el método no nos va a devolver nada en sí o sea sí que va a ejecutar unas líneas de código que tenga el dentro pero no nos va a devolver nada ahora lo entenderéis mejor y lo vamos a llamar sumar igual tenemos que poner los paréntesis y los corchetes entonces nosotros al meter dentro del start nada más iniciar en el play vamos a llamar a este método que hemos creado y este método que hemos creado ahora mismo no hace nada no tenemos nada aquí dentro pero vamos a darle una serie de instrucciones vamos a crear un float que se va a llamar suma y vamos a sumar el valor a más b que hemos establecido aquí arriba y por tanto vamos a decir un debug log para ver que nos sale estantemente vamos a decir que nos saque suma ¿vale? entonces dentro de nuestro método de start le damos al play llamamos a nuestro método sumar nuestro método sumar tiene unas instrucciones que es crear un float suma en el que va a guardar el valor de a más b y luego lo vamos a sacar por pantalla control s o file save nos vamos otra vez a unity vamos a darle a clear para que no estorbe todo esto y le damos al play y como podemos ver pues nos trae la suma tres y de hecho aquí nosotros al haber hecho público estas variables podría cambiar los números por ejemplo ponerle cinco y diez voy a borrar esto y en este caso pues me hará la suma de cinco y diez quince perfecto vamos a pasar a hacer otro ejemplo de este estilo imaginar que en vez de yo crear los números aquí los quiero pasar directamente aquí abajo pues para que nuestro método reciba ciertos parámetros lo que tenemos que decirle es especificar eso pues vamos a decirle que tiene que recibir un float que vamos a llamar a y tiene que recibir un float que se va a llamar b vale entonces aquí le debemos decir que vamos a pasarle dos números por ejemplo el cuatro y el ocho y como veis no hay ningún error y todo funciona ¿por qué? porque nosotros a este método que ya no sé si sería una función porque una función puede admitir un parámetro o varios que ahora lo explicaremos le pasamos unas variables unos parámetros y pues hacemos la suma con ellos pero en este caso no lo estamos pasando desde desde antes desde el editor sino que lo pasamos directamente desde el código pero esto funciona igual yo guardo le doy a clear otra vez para limpiar esto y le doy a play cuatro más ocho doce como veis funciona perfecto entonces eso es otra manera de utilizar este pues los métodos en vez de pasárselo por el inspector pues podemos pasárselo directamente al método ahora vamos a borrar y vamos a hacer otro ejemplito imaginar que nosotros queramos un método que vamos a llamar public void respuesta ok y respuesta pues va a recibir un valor vamos a decirle que necesita recibir un string palabra palabra y ahora vamos a utilizar los if y else que conocemos de anteriores vídeos por ejemplo if palabra es igual a hola vamos a hacer una cosa vamos a hacer un debug download que diga buenas ¿qué tal? vale cuidado aquí también hay que ponérselo que no estamos hablando en inglés entonces nosotros dentro del start llamaremos a este método respuesta le pasaremos un string que puede ser hola ahora también podré vamos a ponerle que pueda ser adiós y dependiendo de si nos pasa una palabra u otra devolveremos una cosa u otra es decir adiós y el debug vamos a decir por ejemplo que diga hasta luego son ejemplos muy sencillitos para que lo entendáis y luego else el else es por si no encuentra ningún valor que sea hola o adiós ¿vale? cualquier otro entonces vamos a decir que si recibimos cualquier otra cosa que no sean esas dos voy a poner pues no te entiendo vamos haciendo aquí una inteligencia artificial cuidado ¿eh? vale pues aquí en el start venga vamos a llamar método respuesta y le voy a pasar un valor del principio que va a ser hola ¿vale? como digo como nosotros lo hemos especificado necesitamos pasarle un string palabra y ahora después haremos la comprobación y dependiendo de si es pues hola adiós u otra cosa nos sacará pues lo que tengamos aquí por pantalla a darle a compilar venimos aquí y le damos al play y vamos a ver qué nos pasa ahora vaya buenas ¿qué tal? como veis al pasarle hola pues nos dice esto de aquí vamos a decirle j igual que cosa ¿sabes? y digo j ¿qué pasa? ¿me va a entender o no va a entender? pues obviamente no entonces me va a decir no te entiendo entonces esto es otra manera pues de utilizar métodos y pues utilizando los if else que ya conocemos y ahora vamos a pasar al último ejemplo que pues es del estilo ¿vale? vamos a mantener esto pero en el caso de no devolvernos nada pues nos va a devolver un string ¿vale? entonces a la hora de devolvernos un string necesitamos lo que se llama un return entonces el return se pondría en esta ocasión por ejemplo yo diría return al ser un string pues ya le puedo decir return buenos días entonces vamos a copiar esto y vamos a ponerlo aquí abajo turn aquí voy a decir hasta luego y return no te entiendo entonces esto esto ya más que un método esto es una función una función es una unidad de procesamiento reutilizable que puede recibir uno o varios parámetros y devolver un valor ¿vale? es importante eso que podemos devolver un valor en este caso nosotros cuando le pasamos una palabra si descubre que es sola nos devuelve una cosa pero ahora mismo no nos la devuelve por pantalla entonces os voy a enseñar cómo utilizar este tipo de función vamos a decir que creamos un string que se va a llamar respuesta método la respuesta del método va a ser igual a respuesta a mi función respuesta y le vamos a pasar hola bueno adiós adiós que no lo hemos hecho todavía y entonces ya debug.log vamos a devolver respuesta del método ¿qué hace todo esto? pues estamos creando un string ¿vale? donde vamos a guardar un valor en específico que nos va a devolver esta función a lo mejor me digo alguna vez el método pero esto ya es una función entonces dentro de este string vamos a guardar la respuesta de nuestra función que nos devolverá buenos días hasta luego o no te entiendo y esto que lo hemos guardado aquí pues lo sacaremos por pantalla entonces control S y vamos a poder comprobar y yo le doy a clear le doy al play pues exactamente tengo un hasta luego y hoy vamos a hacer una cosa que ya empieza a ser muy avanzada y que es fundamental para el uso con Unity entonces nosotros tenemos nuestro empty object que creamos desde un principio al que le tenemos añadido nuestro primer script ¿vale? cosa importante todos los objetos dentro de nuestra escena tienen lo que sería su transform que sería la posición dentro de la escena y pues también podríamos modificar si está activo o no está activo ¿a qué me refiero exactamente? si por ejemplo yo me voy a mi jerarquía clic derecho 3D object cube como podéis ver aquí tengo un cubo con muchos componentes ¿vale? no solo tiene transform y aquí arriba tiene esta pestañita que si yo la activo la desactiva como podéis ver el cubo se activa o se desactiva pues esto es una cosa que también tiene todos los objetos entonces lo que vamos a querer modificar hoy a través de script es el tema de activar o desactivar nuestro objeto y modificar pues su posición su rotación o su escala tanto el cubo vamos a quitarlo por ahora vamos a hacer todo sencillito poco a poco y bueno dentro de nuestro game engine pues tenemos nuestro primer script que vamos a abrir vale aquí estamos dentro de nuestro primer script lo primero que vamos a hacer es crear nuestro void start donde vamos a crear nuestras líneas de código desde un principio para que directamente ocurra lo que queramos vale para acceder a lo que sería el componente de nuestro game object de activar lo único que tenemos que poner dentro de nuestro script es game object como veis ya se me autocompleta y si yo ahora le pongo punto nos dice las acciones que nosotros podemos hacer con ese game object o que información podemos sacar de él como veis tenemos una lista entera que si por ejemplo yo pulso en active self pues nos dice exactamente que hace de local active state of this game object esta variable nos diría si el objeto el game object este está activo o está pues eso no activado entonces si por ejemplo yo pongo esto active self como veis aquí me da error porque esto es un string lo que me devuelve el active ses es si está o no activo por tanto si yo hago algún debug tal log a ver y meto esto que tenemos aquí dentro de mi debug log vale y ahora quito esto que ya no hace falta pues control s fill save ahora cuando guardemos y vayamos a nuestra escena como podéis ver nuestro objeto ahora mismo está activado vale y si yo le doy al play pues me sacará por consola que es true imagina que yo directamente desde un principio pues la desactivo pum venga y le doy al play pues ahora me va a sacar nada ¿por qué me saca nada? porque al estar un objeto desactivado tampoco se activa su script vale esto es una cosa que tenéis que tener en cuenta ok vale pues vamos a activarlo y vamos a volver aquí ¿qué más cosas podemos hacer para modificar nuestro objeto? pues vamos a quitar esta línea de código y vamos a poner otra vez gameObject punto para ver qué más cosillas pues tenemos por aquí hay cosas muy interesantes por ejemplo podríamos hacer como digo activar o desactivar esa casilla de ahí arriba que teníamos y para ello lo que hay que hacer es utilizar el setActive ¿vale? si pues lo nos ponemos encima nos dirá pues mira activéis desactivéis gameObject dependiendo de given true or false dependiendo si le pasamos un valor booleano de true o false entonces vamos a poner setActive y ahora entre paréntesis pues ya especificaríamos aquí directamente por ejemplo true ¿vale? que pues este objeto se active en el start en este inicio o podríamos hacer nuestra variable booleana como hemos hecho en otros vídeos y pasársela directamente por aquí vale pero en true no tiene sentido vamos a poner que se desactive el objeto ¿vale? cuando empiece el start y le dimos al play ¿vale? gameObject setActive false lo ponemos aquí como vemos nuestro objeto está activado ¿ok? y si yo ahora mismo le doy al play pues pum se desactiva directamente pues entonces es para eso lo que sirve el setActive ¿qué más tenemos? vamos a quitar esto vamos a poner otra vez el punto para que nos salgan las referencias y nos la autocomplete y nos diga pues qué cosas podemos utilizar tenemos aquí una cosa interesante que es addComponent nosotros podemos añadir a un objeto de la escena ¿vale? directamente un componente pero también se lo podríamos añadir por script por tanto si yo pongo addComponent imaginar que pongo un componente RigidBody ¿vale? de físicas simplemente no hace falta que entendáis todo esto pero como nos estamos centrando en programación pues yo simplemente os digo que el RigidBody lo que hace es añadir físicas a lo que sería pues un objeto que tengamos en la escena ¿vale? para añadir un componente se tiene que poner el addComponent entre corchetes o como queráis llamar esto pues el componente que queréis añadir por ejemplo yo he añadido RigidBody pero también puedo añadir un mess collider un box collider como podéis ver puedo añadir un montón de cosas ¿vale? y luego para añadirlo también pues tenemos que ponerle los paréntesis y el punto y coma final vale vamos a hacer controles y vamos a ver qué ocurre desde un principio nuestro GameObject es empty no tiene nada simplemente tiene su transform y pues el script que hemos añadido pero ahora en el momento que yo le doy al play pues como podréis comprobar se nos ha añadido nuestro RigidBody y como veis el GameObject está bajando porque ahora mismo tiene físicas y tiene el uso de la gravedad y como podéis ver mi valor de la posición Y pues va bajando constantemente a lo que sería menos 9,8 que es el estándar de la gravedad en la tierra vale eso es otra cosa que podemos hacer ¿qué más cosillas? pues por ejemplo que en Object.name podríamos sacar el nombre de nuestro GameObject imaginar pues voy a hacer otro debug y vamos a ver qué tal a ver cómo funciona y entonces aquí lo que metería sería esto lo voy a quitar GameObject.name vale así de simple ahora ¿cómo se llama nuestro objeto? se llama GameObject imaginar que yo le cambio el nombre a Player porque va a ser nuestro jugador ahora si yo le doy al Play primero se activará el RigidBody irá bajando y nos dice pues el nombre de nuestro objeto que es Player vale esa es otra información pues que podemos sacar como digo cuando vosotros ponéis GameObject punto podéis utilizar un montonazo de cosas vale para modificar pues una gran cantidad de variables que incluso no podemos ver desde aquí ¿qué más tenemos? vamos a ver cosas importantes pues vamos a pasar ya a modificar el componente transform al igual que nosotros vamos a modificar variables dentro del componente transform vosotros podéis modificar variables por ejemplo de si yo añado un RigidBody pues podríamos modificar lo que sería la masa el drag el angular drag todas las variables desde script imagina que pongo yo un BossCollider por ejemplo pues también podría modificar lo que sería el strigger el material podríamos modificar todo ¿vale? eso que lo tengáis claro bueno vamos a quitar esto y vamos a pasar a modificar pues la posición rotación y escala de nuestro objeto nos vamos aquí y para acceder a ese componente lo que podemos poner es GameObject punto transform ¿vale? y ahora ya es cuando nosotros podríamos decir si queremos cambiar la posición la rotación o la escala vamos a poner otra vez punto ¿vale? cada vez que queremos acceder a otro tipo de variable ponemos position como podéis ver pues me lo recomienda y podría utilizarlo pero también podéis ver al igual que en el GameObject qué cosas podéis hacer como veis aquí me sale otra lista distinta que la anterior con otro tipo de cosas pues bastante interesantes ejemplo podríamos ver varias cosillas podríamos coger lo que sería la posición la escala local la rotación ¿ves? podrían hacer un montonazo de cosas ¿vale? que bueno si queréis ir mirando poco a poco pues podéis hacerlo vale si queremos cambiar la posición entonces ¿qué tendríamos que poner? pues transform.position ¿vale? y ahora para modificar lo que sería la posición se hace añadiendo lo que sería un vector 3 ¿vale? un vector 3 vamos a decirle que nuestro transform.position va a ser igual a nuestro new vector 3 ¿vale? y un vector 3 obviamente tiene los vectores que serían el eje x, y y y z igual que tenemos nosotros aquí ¿veis? x, y y z por lo tanto hay que especificárselo así si queremos modificar la posición tenemos que decirle vale es un vector 3 que va a tener su valor x, y y z y ahora aquí dentro pues podrías ponerle los valores como quisierais imagina que queremos 3 en x 0 en y no queremos modificarlo como está ahora mismo y un 6 en el eje x vamos a quitarle ya directamente rigidbody porque si no va a ir bajando y no vamos a ver esto porque si no luego va a ir bajando poco a poco y vamos a perder la posición entonces con esto en el momento que yo le da el play vais a poder ver que la posición se me ha modificado se me ha puesto en 3, 0 y 6 y si yo por ejemplo selecciono el player como podéis ver si me acerco bueno puede quedar un poco raro pero se me pone en esa posición mira donde estaba antes ¿veis? antes estaba aquí y luego se ha puesto pues aquí ¿veis? pues eso es una manera pues de modificar lo que sería pues la posición pero no hace falta coger directamente desde el GameObject directamente podemos acceder al transform.position si pasar por el GameObject podéis poner también que sería transform.position y ya directamente pues lo que tenemos aquí como podéis ver ¿vale? el componente transform como es un componente que tienen todos los objetos no hace falta que pasemos primero por lo que sería el GameObject ¿vale? directamente podemos poner transform.position ¿ok? otra cosa que podemos hacer por ejemplo en vez de modificar la posición es pues sacar la posición por pantalla vamos a poner el otro debug y vamos a decirle que nos saque el transform.position proce control v y cerramos con punto y coma ¿vale? voy a quitar esto también ¿veis? esta información podríamos modificarla o que nos diga qué es lo que contiene entonces ahora mismo es un poco aburrido porque está en el 0, 0, 0 ¿vale? voy a cogerlo y voy a ponerlo por ahí en cuenca ¿vale? ahora es 4, 28 y 4, 48 sale a clear y en el momento que yo le doy el play pues me va a decir su posición ¿veis? me dice vale tu objeto se llama player y está en el 0 4, 3 4, 9 ¿vale? lo redondea un poco ¿vale? podríamos también sacar otro método para que no lo redonde pero como veis pues lo redondea un poquito en verdad es 4, 28 y nos saca 4, 3 tenemos 4, 9 y sería 4, 88 pero bueno está guay está sin más digamos ¿vale? ¿qué más cosillas podemos hacer? vale pues vamos a modificar lo que sería por ejemplo la rotación que la tenemos en 0, 0, 0 vamos a borrar esto y vamos a ponerlos otra vez ¿vale? como me he dicho podemos acceder directamente al transform sin pasar por el gilmode por lo tanto ponemos transform punto y en este caso ¿qué pasaría? ¿qué tendríamos que usar? pues rotation y directamente como veis pues ya me lo dice para lo que sería modificar la rotación en unity funciona de esta manera tenéis que poner que sea igual a quaternion punto euler para que se nos ponga la rotación en lo que serían en 3 ejes porque unity la rotación la tiene como en 4 ejes ¿vale? entonces por eso se pone esto tan raro de quaternion dot euler ¿vale? simplemente que lo entendáis ahora pero ya en un futuro pues lo explicaremos mejor entonces pongamos que quiero cambiarlo a lo que sería 45 90 y 0 ¿vale? pues con esto podríamos modificar ya directamente esa rotación por último para cambiar la escala podemos poner transform punto ¿y ahora qué sería? pues nuestro scale como veis al poner yo scale ya me recomienda dice ¿queréis decir local scale? yo digo pues sí venga luego al igual que hemos cambiado la posición con un new vector aquí tenemos que hacer lo mismo por tanto es igual a new vector tree que especificamos pues como queramos el valor de x a 0 el valor de y a 7 y el valor de z a 7 uy creo que me he liado el valor de y a 8 y el valor de z a 7 ¿vale? y como veis así es sencillo con una línea de código súper sencilla podríamos modificar los valores que tenemos de nuestro game object vale vamos a darle control s y vamos a comprobar pues que todo esto funciona perfectamente vamos al play y como podéis ver ahora pues se me han modificado ciertos valores y si por ejemplo yo tuviese un cube el cubo se expandiría y rotaría en cierta posición ¿ok? vale imaginar también que yo por ejemplo tengo la escala a 8 pero claro esa escala a lo mejor yo por script no sé a cuánto está a lo mejor está a 8 ahora luego está a 7 otra vez está a 0 y quiero mantener pues ese valor sin modificarlo para no modificar un valor ¿vale? lo que tendríamos que poner aquí ¿vale? imagina que no queremos modificar el valor de lo que sería la local scale en el eje x lo que tendríamos que hacer es cambiar esto por transform punto local scale y luego tiene su propio valor cada pues eje si yo pongo punto x como veis me sale y entonces esto sería coger la posición que ya tiene el objeto de base ¿vale? imaginar que ahora mismo tiene 8 de base ¿vale? pero la i y la z está a 1 pues lo que va a hacer es mantenerme ese valor de 8 ¿vale? y modificarme los otros dos valores porque no he especificado que quiero guardar los anteriores entonces hacemos control s y vamos a poder comprobar que ocurre exactamente eso que comento vamos a play el valor 8 se mantiene y los otros pues se quitan ¿vale? y esto al igual que lo hago en la escala lo podéis hacer con lo que sería el transform punto rotation o el transform punto position vosotros podéis poner por ejemplo aquí en el rotation transform punto rotation ¿en qué eje estamos ahora mismo? en el eje z pues en el z ¿vale? y se mantendría pues la rotación ahora mismo que tengamos en el eje z que ahora es 0 ¿vale? o pues el valor que vosotros pongáis sin más así que pues nada con esto damos hoy por concluido el vídeo espero que os haya gustado mucho la verdad es que esto es muy importante entenderlo porque lo que acabamos de hacer hoy sirve para todos los objetos y sobre todo entender eso que cualquier componente que tengamos dentro de un objeto podemos modificar sus valores por lo que sería el script hoy vamos a ver el tema de las corrutinas una estructura un elemento que se utiliza bastante en Unity y nos puede ahorrar pues ciertas líneas de código innecesarias y simplificar pues ciertas cosas que queramos hacer dentro de nuestro código es una estructura que si la conoces bien y sabes utilizarla te ayuda un montón así que por tanto vamos a explicarla pero antes de explicarla tenemos que conocer bastante bien cómo funciona un update el tema del update lo que hace es llamar a unas funciones que tengamos aquí dentro a un método a unas líneas de ejecución por ejemplo un debug.log cada frame por ejemplo voy a poner aquí un ola como sabemos esto lo que va a hacer es el update llamar esta línea de código cada frame por tanto si hago control s y nos vamos a lo que sería mi unity cuando yo le dé al play pues vamos a poder comprobar que mi ola se llama pues cada frame constantemente ok vosotros imaginar que no queremos que ocurra esto nosotros por ejemplo queremos llamar a un ola pero luego queremos esperar unos segundos y llamar a otro debug.log que diga por ejemplo pues buenos días sin más ahora mismo tal cual está el update no podemos hacerlo ¿por qué? porque el update llama todo lo que tiene aquí dentro cada frame por tanto se ejecuta esto se ejecuta esto continuo o sea y hace un bucle continuo la corrutina lo que nos va a dejar es parar el orden de ejecución esperar unos segundos y después ya pues ejecutar las líneas que tengamos por debajo por ejemplo entonces para crear una corrutina lo que tenemos que poner es enumerator ahí se escribe de esta manera luego ya escribiríamos el nombre de esa corrutina que yo voy a llamarle corrutine y tiene sus paréntesis y sus corchetes igual que cualquier otro método ¿qué pasa? nos da error claro nos da error porque la corrutina necesita nuestro yield return new wait for seconds y aquí por ejemplo podemos ponerle uno esto es lo que devolvemos esto es lo que termina lo que para el orden de ejecución en este caso le hemos dicho que a partir de este punto la corrutina va a empezar va a hacer lo que tengamos aquí dentro en estas dos líneas por ahora va a esperar un segundo y después va a continuar aquí abajo entonces eso es lo que hemos hecho ahora mismo imagina que nosotros ahora mismo cogemos este ola y lo ponemos aquí cogemos este buenos días y lo ponemos aquí ¿vale? esto lo vamos a quitar sin más vamos a quitar el ola y el buenos días de aquí ya sabemos cómo funciona el update y ahora vamos a llamar a esta corrutina ¿cómo se llama a una corrutina? una corrutina vamos a llamarla dentro del start porque solo queremos llamarla una vez se hace de esta manera se pone start corrutine paréntesis luego entre comillas ya se pone el nombre de nuestro corrutina que en este caso es corrutina y de esta manera ya estaría cuando le demos al play dentro de unity vamos a iniciar esta corrutina va a ejecutar primero esta línea de código va a esperar un segundo y después va a ejecutar esta línea que tenemos aquí vamos a ir aquí vamos a darle lo que sería a clear y vamos a darle al play como veis nada más empezar se llama al hola tarda un segundo y después llamamos al buenos días esto está muy guay podría servirnos para un montón de cosas pero imaginar que esta acción que tenemos aquí queremos que se vuelva a repetir que tengamos una especie de bucle para hacer eso lo que podemos hacer es debajo de todas las líneas de ejecución ya de nuestra corrutina es volver a llamar a nuestra corrutina y de esta manera habremos hecho un bucle ¿qué diferencia tiene esto a un update? pues por ejemplo el update se llama cada frame ¿no? pues esta corrutina se llamaría ahora mismo cada segundo entonces para ciertos elementos de nuestro videojuego que no requieran actualizarse cada frame pues vendría mucho mejor una corrutina y así optimizaríamos un montón más el videojuego entonces con esto imaginar por ejemplo vamos a aumentar esto vamos a hacerlo más complicadete que queremos pues ponerse buenos días y luego queremos esperar otra vez vamos a poner luego tres segundos y queremos sacar pues madre mía que me ahogo un debug download que diga hasta luego ahora en vez de tener pues un yield return tenemos dos y pues paramos la ejecución en dos ocasiones y luego al terminar pues volvemos a empezar lo que sería este bucle importante que esto lo estamos llamando dentro de lo que sería el método start que solo se ejecuta una vez si vosotros llamáis una corrutina dentro del update se llamará cara frame por tanto se hará un bucle infinito de llamadas a lo que sería la corrutina así que cuida con eso también hay que tenerlo en cuenta ahora mismo como tenemos esto gestionado llamaremos a la corrutina desde el principio se ejecutará la primera línea de código que es hola pararemos un segundo llamaremos a la segunda que es buenos días esperaremos luego tres segundos y llamaremos a la última que es hasta luego y el bucle volverá a empezar vamos a irnos aquí y vamos a comprobarlo vamos a darle al clear y al start tenemos el hola esperamos un segundo buenos días ahora tres segundos y volvemos a lo que sería hasta luego luego se vuelve a llamar exactamente en el mismo instante hola buenos días otra vez como veis pues ya cada uno como es lo mismo pues se va poniendo pues con numeritos aquí de cuatro o cinco etcétera y con eso estaría explicado lo que sería el tema de la corrutina eso está muy guay imaginar también que nosotros en vez de hacer esto vale que tenemos esperar un segundo algo tenemos que esperar tres tenemos un tiempo específico que queremos esperar entre tiempos de ejecución y líneas vamos a verlo más sencillo que podemos hacer aquí al igual que hemos visto en vídeos anteriores podemos meterle un parámetro a lo que sería nuestro método en este caso le podemos decir que sea un float de tipo time y este time utilizarlo para lo que sería el tiempo aquí especificado ¿qué pasa? ahora nosotros esta corrutina vale la podemos llamar pero el problema es que no va a funcionar guay porque nosotros ahora mismo tenemos que especificarle un valor como aquí nos dice nos dice que vamos a necesitar pues el tipo de float que es time en este caso pues le diremos dos segundos por ejemplo entonces ahora al hacer esto lo que va a pasar es se va a ejecutar esto como nuestro tiempo que le hemos especificado aquí es dos segundos va a tardar dos segundos no se van a hacer esto y igual pues después venga vamos para allá intento explicar esto despacio y que se entienda pues porque creo que es muy importante y así pues veis varios ejemplos de cómo funciona este temilla hola esperamos uno, dos buenos días uno, dos hasta luego luego problema fijar lo que ha pasado aquí abajo que es lo que he comentado antes necesitamos pasarle el parámetro este ahora mismo necesitamos pasarle un float y aquí abajo por ejemplo no lo hemos hecho por tanto pues deberíamos especificárselo también vale sin ningún problema vale voy a explicar otra cosilla muy interesante que es el método invoke el método invoke está súper guay porque es llamar a un método por ejemplo pero en un tiempo específico imaginar que nosotros estamos disparando bueno que un enemigo nos está disparando cada ciertos segundos ¿cómo hacemos eso? podríamos hacerlo con una corrutina como os acabo de enseñar o podríamos hacer con el método invoke vamos a crear vamos a crear un método simplemente para que se entienda vamos a crear un método que se llame disparar vale imaginemos que aquí dentro del método pues ponemos una funcionalidad para que nuestro enemigo dispare nada más empezar el videojuego o algo del estilo pero queremos que lo haga al pasar 3 segundos y bueno hemos visto que podemos hacerlo con corrutina pero hay una manera mucho más sencilla si queremos hacer ese caso en específico en el que solo se va a hacer en una ocasión y pues no tenemos que liarnos mucho más se hace con el método invoke se escribe así con mayúscula la letra y y luego aquí dentro lo que tenemos que decirle es el nombre del método por ejemplo disparar posteriormente se le especifica el tiempo que vamos a tardar hasta llamar a este método y imaginar pues que aquí dentro yo pongo debut.log y ya directamente aquí dentro pues disparo vale lo que vamos a hacer aquí es llamar a un método al pasar ciertos segundos súper sencillo y con esto la verdad es que os vendría genial entonces vamos a irnos aquí y vamos a comprar qué tal funciona este método vamos al play ahora esperamos uno dos y tres y justo sale nuestro método disparo por tanto también quería explicaros esto porque en ciertas ocasiones os puede venir genial y luego hay otra cosa muy interesante que es el método destroy que es para destruir ciertos elementos que tengamos en la escena componentes etc en este caso el destroy le tendríamos que pasar por ejemplo un gain object un objeto etc y decirle al igual que tenemos aquí un tiempo en este caso si nosotros ahora mismo ejecutamos esto lo que va a pasar es que al segundo se va a destruir nuestro objeto que tenemos en la escena por ejemplo ahora mismo se destruiría nuestro player que tenemos dentro nuestro primer script y por tanto el invoke nos llevaría a llevarse a cabo porque se ejecuta después vamos a hacerlo así vamos a dejarlo así y vamos a comprobar que tal funciona esto es otro método que se llama pues con un tiempo de ejecución que podéis especificar y pues entonces está bastante guay que también lo sepáis por eso quería explicarlo así que nos vamos a ir aquí y vamos a comprobar que tal funciona este le damos al play pasa un segundo y como veis al segundo se me ha destruido mi player por tanto todo lo que tenga dentro de mi script ya no se va a ejecutar porque ya no tengo un elemento en mi escena que tenga ese script así que pues nada espero que os haya encantado este vídeo que hayáis entendido muy bien cómo funciona el tema de las corrutinas cómo funciona el método invoke y cómo funciona el método destroy que son pues tres estructuras muy guays para llamar ciertas funciones métodos con un cierto tiempo y pues seguro que os sirve para hacer vuestros videojuegos y simplificar pues mucho más las cosas hoy vamos a ver una cosa súper interesante y que mucha gente suele pedir y que en algún momento se va a tener que utilizar que es el hecho de poder guardar información sobre nuestro videojuego por ejemplo si nosotros tenemos ciertas vidas o un enemigo tiene ciertas vidas pues poder guardar esa información así como por ejemplo si tenemos ciertas monedas si tenemos alguna llave en qué nivel estamos qué progreso llevamos pues podríamos guardar esa información y luego pues poder recuperarla independientemente de que nosotros por ejemplo cerremos el Unity cerremos el juego y también valdría por ejemplo para móviles si nosotros hacemos un videojuego y utilizamos este método pues la información que queramos guardar la podremos guardar pero cuando cerremos el videojuego pues podríamos llegar a recuperarla entonces es súper sencillo como vais a ver pero sí que tiene ciertas cosillas o sea sólo podemos guardar lo que serían valores integer float y string y tienen que ser independientemente tenemos que guardar cada valor por separado uno por uno y luego a la hora de recuperarlos también pero bueno eso lo vamos a ir viendo y ya veréis que está súper sencillo y es súper fácil de hacer entonces para guardar información lo que tendríamos que utilizar es lo que se llama player prefs que nosotros podríamos poner directamente player prefs dentro de nuestro start y como veis cuando yo me coloco encima pues me dice que stores anascesis player preferences between gate sessions o sea que podemos guardar información entre sesiones entonces en este caso lo que yo puedo hacer es darle al punto y aquí me salen pues las diferentes cosas que podemos hacer para el tema de guardar información serían con estos que tenemos aquí abajo como veis podríamos guardar un float un integer o un string y si veis lo que me dice aquí a la derecha es que a cada valor que queramos guardar pues tenemos que establecerle un string un nombre para guardar ese dato y ya pues posteriormente el dato que nosotros queramos guardar entonces vamos a empezar con el más simple vamos a empezar con el integer ¿vale? y ahora aquí dentro lo que tenemos que hacer es ponerle un nombre para cómo queremos guardar esta información que en este caso le podemos llamar número int por ejemplo y ya aquí a la derecha con la coma pues establecer el valor que queremos guardar y el punto y coma esta línea ahora mismo lo que va a hacer es guardarme dentro de este string ¿vale? y como digo dentro de la memoria del ordenador en alguna posición os dejaré un link en la descripción sobre la documentación específica de esto de Unity pero ya veréis que es súper sencillo entonces aquí guardaríamos dentro de esta key el valor 1 y esto pues podríamos recuperar esa información en un momento específico digamos que nosotros por ejemplo queramos aquí una variable de tipo integer que vamos a llamar número pero no establecemos a ningún valor y luego dentro de nuestro método start en un momento específico queremos recuperar esta información para utilizarla pues para lo que nosotros necesitemos imaginar por ejemplo que tenemos integer de niveles y en un momento específico guardamos que estamos en el nivel 5 pues cuando empecemos el videojuego podemos preguntar oye dame esa información que guardé y métemela dentro de este integer entonces podríamos guardar el nivel 5 recupero el nivel 5 cuando empiece el videojuego y ya pues podría poner directamente ese nivel 5 para recuperar información se hace de esta manera ponemos playerpreps punto y en este caso se haría con los get que tenemos aquí como veis tenemos el get float get it y get string entonces vamos a poner en este caso get int y ahora lo único que hay que hacer es pues marcar esta key que tenemos que es con lo que hemos guardado nuestro integer podemos hacer control s y si yo por ejemplo dentro de mi update hago un debut download y establezco que quiero sacar mi número por pantalla podemos guardar y en este caso lo que podemos hacer es darle al play a ver que es lo que ocurre venimos aquí esperamos que compile le doy al play y como veis pues me sale mi valor 1 que pues como está dentro de un update me lo va sacando continuamente entonces esta información yo ahora mismo si cierro unity y vuelvo a entrar se guardaría sin ningún tipo de problema y si yo por ejemplo modifico esto con cualquier valor pues llegaría a ocurrir lo mismo imaginar ahora antes le he dado al start y hemos guardado el valor 1 imaginar que yo ahora esto lo comento para que no afecte ¿qué valor me va a sacar ahora? pues el que se guardó en su momento que es el 1 si yo ahora mismo le doy al play vais a poder ver que pues mira me saca el 1 otra vez pero si yo ahora pongo el 4 pues me sacará el 4 y esto lo podemos hacer tanto con lo que sería información de float como información de string ¿vale? por ejemplo para guardar un float lo que tendremos que hacer es playerpreps punto set float y ya pues guardar aquí como nosotros queramos por ejemplo podríamos llamarle número float y ya pues establecer aquí un valor que sería por ejemplo 7,5 y luego para recuperarlo pues haríamos lo mismo que tenemos aquí ¿qué más cosillas interesantes podemos hacer con el playerpreps? pues mirad vamos a poner aquí otra vez playerpreps y si yo le doy al punto tenemos cosas como hashkey ¿vale? que si nos colocamos encima nos dice un poco lo que hace que nos devuelve el aquí ¿vale? de en específico pues de pues por ejemplo si queremos saber que tenemos dentro de número int pues podríamos obtener esa información con ese método también tenemos otro que sería delete all que sería pues para borrar todas las keys que hayamos hecho ¿vale? esto utilizarlo con cuidado si en algún momento lo vais a utilizar porque pues tiene su movida ¿no? quitaríamos toda esa información que hemos guardado no solo a lo mejor mi número int quitaríamos toda o sea también mi número float etc entonces cuidado con eso si queréis borrar alguna información en específico mejor que utilicéis el delete key ¿vale? y luego también si queréis borrar todos los datos y no queréis hacerlo por programación dentro de unity aquí os podéis ir a edit y aquí abajo y como veis tenemos un apartado que pone clear all player preps entonces con eso también podríais borrar todos esos datos vamos a hacer por último otro ejemplo con lo que sería guardando un string ¿vale? por ejemplo podríamos poner player prep punto set string y aquí es curioso porque claro tenemos que guardar un string y aquí también es un string ¿no? podríamos llamarle a esto valor string y luego ya guardar la información que por ejemplo puede ser hola ahí estaría y ahora si yo quiero sacar por ejemplo el valor por mi update voy a quitar esto el número voy a crear una nueva variable de tipo string así rápidamente que voy a llamar stringo yo que sé es que no se me ocurre nada pongo stringo y ya para adelante y entonces pues lo que tendríamos que hacer aquí igual que cuando yo obtenía esa información del get in pues sería en este caso string es igual bueno stringo ¿no? stringo es igual a player preps punto get string y ya pues tendría que decirle que quiero recuperar este valor que hemos guardado entonces control v y ahora aquí pues ya lo tendría que hacer es sacar stringo stringo dicho ahí está control s y ahora pues lo que se me va a guardar es hola vamos a ir aquí le doy a clear le doy a play y como veis pues me saca mi hola y si cierro unity como comento si cerráis el videojuego dentro del móvil etc pues ese valor se os guardará entonces la clave de todo esto sería que vosotros por ejemplo creaseis un método así que se llame guardar información y por ejemplo pues guardéis en algún momento en específico al llamar a este método pues todo lo que os interese por ejemplo guardar las vidas de vuestro jugador dentro de un set in que se llame vidas guardar lo que sería a lo mejor también el nivel en el que estáis con lo mismo con el set in guardar por ejemplo si tenéis algún tipo de skin que tiene un nombre pues podría guardarlo con esto también ponerle aquí skin y el nombre de la skin y luego al comienzo pues llamar a otro método que tengáis que sea public void cargar información y aquí pues lo que tendríamos serían pues los playerpreps punto get get string en fluid lo que queramos y en este caso de aquí arriba pues sería playerpreps punto set pues a lo que necesitemos entonces podréis haceros una lista de toda la información que necesitéis guardar y llamar a este método de cargar al principio y guardar información pues cuando sea necesaria entonces playerpreps es un método muy sencillo que pues así para empezar viene bastante guay por si queréis hacer un juego en el que queráis guardar ciente información luego hay otro tipo de manera de guardar información que sería ya por un json a lo mejor que es un archivo de texto donde podrías guardar un montón de información a saco o ya guardar información a través de servidores para que teniendo una cuenta a lo mejor podamos guardar información y si nos cambiamos de móvil pues teniendo una cuenta no perdamos esa información pero ya son temas mucho más avanzados así que simplemente querías enseñaros cómo hacer este tema de guardar información simple y pues espero que os haya gustado donde vamos a ver un poco lo que es el tema de las clases y las herencias dentro de la programación es algo súper importante que la verdad viene genial pues para ciertos casos en concreto y pues hace falta pues explicarlo entonces ha sido un primer momento tenemos nuestro primer script que tenemos la clase primer script que es una clase pues una clase es una estructura de datos donde podemos tener métodos variables etc y luego ¿qué es la herencia? pues la herencia es si yo tengo una clase con ciertos elementos imaginaos yo tengo una clase que es un enemigo y ese enemigo pues tiene vida tiene su nombre tiene un método que ataca etc pues esos atributos y demás que los puede dar otra clase por ejemplo enemigo volador que tendría además de todos esos atributos los suyos propios entonces vamos a verlo de una manera sencillita vamos a ir escribiéndolo y así lo vemos pues mejor entonces vamos a crear por ejemplo aquí mi clase enemy la tenemos por aquí y ahora pues lo que vamos a hacer es asignarle pues ciertas variables por ejemplo vamos a decir que mi enemigo pues tiene vida que también pues vamos a decir que tiene lo que es un ataque ¿vale? una cantidad de fuerza de ataque por así decirlo también tiene pues por ejemplo un nombre en este caso y además pues tiene un método que vamos a llamar public void melee attack en este caso porque va a atacar a melee ahí se lo ponemos y digamos que simplemente este método pues saca un debut unlock que se llama melee attack así sencillito ahí estaría entonces ahora mismo nosotros tenemos una clase de enemigo que tiene estas variables y este método si nosotros queremos crear ahora un enemigo por ejemplo nos vamos a nuestro primer script aquí al método start vamos a poner enemy y vamos a llamar enemy1 y vamos a inicializarlo vamos a decir que es new enemy1 new enemy en este caso esta es la manera que tenemos nosotros de crear ahora mismo nuestro enemigo1 entonces este enemigo1 ahora pues podremos a través de el puntito y demás asignarle las diferentes variables por ejemplo vamos a decir que la vida pues puede ser 5 y que enemy1 pues haga el ataque a melee ahí estaría sin más que estoy escribiendo aquí de esta manera nosotros hemos creado un enemigo que tiene pues todas estas variables y este método y además pues voy a hacer el melee attack que lo que hace es sacar un debut unlock de melee attack hago control s vuelvo a unity y si tenemos asignado este script a lo que sería un elemento de nuestro videojuego cuando yo le dé al plane pues como veis me saca melee attack perfecto ahora imaginar que yo quiero pues por ejemplo tener otros tipos de enemigos quiero tener un enemigo que sea volador otro enemigo que vaya a través debajo del suelo o este tipo de cosillas ese enemigo nuevo quiero que aparte de todos estos atributos aparte de todas de tener vida de tener un ataque de tener un nombre pues tenga los suyos propios pues lo que podemos hacer aquí abajo por ejemplo es class flying enemy y para que herede de enemy lo que tenemos que hacer es poner dos puntitos y enemy de esta manera ya tendremos todos estos elementos que tenemos aquí aparte de los que añadamos pues a propósito para lo que es el enemigo volador por ejemplo el enemigo volador lo que puede tener es pues un ataque volador puedo poner aquí public void flying a ver si se escribir flying attack y simplemente pues igual que tenemos aquí flying attack pues puedo copiar este debug y en vez de que el ataque sea melee pues decimos que el ataque es volador por así decirlo genial de esta manera si yo me vuelvo aquí a mi apartado de arriba puedo crear un enemigo de tipo volador por ejemplo puedo hacer aquí flying enemy que vamos a llamar flying enemy 1 que es igual a new flying enemy y ahora si escribo flying enemy 1 y pongo punto aparte de tener todos los atributos de mi enemy por ejemplo tengo ataque tengo el nombre tengo vida también tengo el melee attack tengo el suyo propio que es flying attack que es el que tenemos por ejemplo por aquí y si yo ahora voy a comentar el enemy 1 y le damos al play al juego veremos que mostramos pues el método que tenemos pues aquí abajo simplemente vamos a unity limpio esto le doy al play y como veis pues sale mi flying attack claro ahora hay que tener en cuenta una cosa flying enemy hereda de enemy pero enemy no hereda de flying enemy por lo que mi enemigo normal no tiene el método propio de flying enemy por ejemplo si yo pongo aquí enemy 1 punto como veis simplemente tenemos el ataque a melee sin embargo mi flying enemy tiene el ataque melee y el ataque volador y para eso pues básicamente sirve el tema de las herencias ahora otra cosa que quiero explicaros es que cuando nosotros creamos un enemigo pues tendríamos que asignarle unos valores a lo que sería pues por ejemplo la vida a lo que sería el nombre etc y esto pues puede ser algo tedioso hay una cosa que se llama bueno una cosa es un constructor que un constructor es un método que se llama a la hora de crear por ejemplo una clase que lo que hace es nos sirve para inicializar los diferentes valores que tenemos aquí y eso es otra cosilla que puede ser interesante que podamos ver en un futuro pero simplemente quería en este vídeo dejarlo sencillito para que se entendiesen los fundamentos y que quedase un vídeo así redondito así que por nada espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes vídeos venga a seguir dándone caña